Ok, vamos a empezar. Muy buenas noches a todos. Les agradezco su participación a cada uno de ustedes, a todos los instructores del curso, radioaficionados, radioescuchas, alumnos, exalumnos e invitados. Muchas gracias, bienvenido sean. Este curso es un curso dirigido a los prospectos a la radioafición, en la cual se prepara durante tres meses antes, con el fin de reclutar alumnos, preparar temas con los instructores, hacer el horario y calendario y los temas y las cosas que se necesitan para el curso, donde el mayor tiempo me encuentro al 100% en comunicación. Con los alumnos para revisar tareas, prácticas, respuestas, formularios, etc. Dentro de este curso se incluye. El que los alumnos aprendan el abecedario fonético internacional, así como también que se desarrollan diferentes actividades y temas que hacemos los radioaficionados, en donde los instructores son especialistas en su tema, que imparten y llevan a cabo actividades donde tienen el conocimiento. Este curso es un curso de destreza y lo principal, que es la disposición, entrega y paciencia para enseñar a cada uno de los prospectos, por lo que les agradezco infinitamente, porque eso no siempre se da a muchos radioaficionados el poder enseñar. Este curso se realiza a nivel nacional e internacional, contando con alumnos de Estados Unidos, Canadá, Perú, en este curso y México. En la plataforma Zoom o en cualquier otra plataforma que estábamos usando en los otros tres cursos. Ahora le paso el cambio. Tenemos unas palabras de Jorge Vega, presidente de la Asociación de Radio Aficionados de la República Mexicana AC, ex Radio ECO2, Lima, Víctor, Mike. Adelante, por favor, Jorge. ¿Eso fue? Muchas gracias, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, muchas gracias, señora Ruth, qué gusto saludarla, ¿eh? La veo muy contenta y eso me da mucha alegría, de veras. Muchas gracias. Chava, qué bárbaro, de veras. Ojalá y tuviéramos varios, varios salvadores, varios salvadores como tú, este, pues con tu carácter que sabemos que es un carácter fuerte, pero al final del camino, Chava, yo te lo reconozco, de veras, estoy muy contento, ¿eh? De veras, esto quedará en la historia de estos tres años de mi gestión, donde sacamos estos tres cursos, ojalá, y mucha gente los hubiera aprovechado al máximo. Lamentablemente, tuvimos algunas personas que no lo lograron, pero bueno, este, así es la vida, ¿no? Bueno, agradezco mucho a los instructores, a todos, a todos en general, sin importar distinción y camisetas, ni mucho menos, nos han aportado gran conocimiento que nos ha servido a muchos, a mí en lo personal. Ustedes no me verán, a lo mejor aquí en los cursos, pero yo estoy checando todas, todos sus trabajos, de cada uno, la hechura de antenas, las medidas, todo, todo, todo lo que se habla, yo lo checo en mis ratos que tengo tiempo. Así es que, muy agradecidos, señores instructores, muchas gracias por todo el tiempo que le dedicaron, todas las horas, a este tercer curso, y a los cursos anteriores. También agradezco a todos los alumnos su paciencia que tuvieron para aprender, yo les decía al principio, hay que tener paciencia, aguanten amigos, aguanten, esto es para bien de todos ustedes, ojalá, y nosotros como la primera generación de radioaficionados, bueno, en mi tiempo, hubiéramos aprendido que alguien nos hablara de esa manera como ustedes lo hacen, don Francisco, don Antonio, Rubén, todos, todos, sin que se me quede nadie en atrás, o sea, todo lo que nos enseñan, todo lo que les enseñan a todos los alumnos. Muchas gracias, Averito, pues qué barbaridad, eh, a todos, a todos, muchas gracias, a nombre de la Asociación de Radio Aficionados de la República Mexicana, yo no me quería que perder este momento, ustedes saben, estoy en un compromiso aquí en la Ciudad de México, me tuve que deslindar un poquito para estar con ustedes, y agradecerles a todos ustedes, y a los alumnos, y darles la bienvenida, eh, ojalá y pronto nos escuchemos en todas las bandas, eh, y les digo a nombre de la Asociación de Radio Aficionados de la República Mexicana, eh, muy agradecido por, por, por todo, por todo, todo, lo que han hecho. Así es que, ese es de mi parte, les agradezco mucho a Ismael, que ahorita no hallaba yo cómo conectarme, y le pedí de favor a Ismael que me conectara con ustedes para poder estar aquí presentes, eh. Así es que, muchas gracias, Chava, muchas gracias, adelante, amigote, muy agradecido, y, y, pues, si ustedes me lo disculpan, yo, nosotros tenemos que volver a donde estábamos, pero yo quiero decirles que les agradezco mucho, eh. Gracias, y, este, estaremos en contacto. Por ahí ya mandé algunas credenciales con Marco Antonio Ayala, para los colegas aquí de México, mandé dos a Cuernavaca con este Eduardo Corona, y las otras las estaremos enviando por correo a todos ustedes. Van un poquito de tiempo, eh, no llevan el año completo, pero llevan un tiempo para que la puedan disfrutar. Eh, esperemos que para las próximas elecciones, según cómo se comporte el asunto, bueno, podamos estar participando nuevamente con ustedes. Gracias, Chava. Señora Ruth, muchas gracias, un abrazote, y muy agradecido, de veras. Gracias, adelante. Ok, gracias. Gracias, Jorge. Bueno, pues, a continuación tenemos dos alumnos que van a dar unas palabras, empezamos con Alfredo Romero. Dile a esta que nos venga pronto. Licencio, adelante, por favor, Alfredo, por fa. A ver. Gracias, Salvador. Buenas noches a todos. Gracias, Jorge Vega de Avila, Ebrey Eco 2, Lima Víctor May, presidente de la RAM, Salvador Guzmán, Ebrey Eco 1, Unión Sierra Gold, coordinador del curso, instructores, radioaficionados, compañeros, familiares, y amigos. Es para mí un gusto dirigirme esta noche a ustedes, pencha en la que culminamos una importante etapa dentro de nuestra formación inicial, que nos permitirá continuar con el proceso para buscar nuestra concesión para poder operar una estación de radio dentro de las bandas y frecuencias asignadas a los radioaficionados. Este camino que inició en febrero lo hemos recorrido acompañado de personas que nos han brindado la oportunidad de compartir sus conocimientos y experiencias en este bonito y desafiante hobby. Recuerdo hace meses que inicié la búsqueda de información para adentrarme en este apasionante mundo. Cuando toqué algunas puertas, muchas, comparé opciones y decidí que esta era la mejor, afortunadamente ARAM me brindó esa oportunidad. Hoy estoy seguro que sí fue la mejor opción, pues además de proporcionarnos las bases técnicas, tengo nuevos amigos y colegas con los que podré seguir en contacto compartiendo conocimiento y experiencias. Además, reforcé algunos valores básicos, como son la disciplina, la puntualidad, la responsabilidad, resistencia, tolerancia, respeto, amistad. Todos estos puntos importantes que deben trascender y ser considerados siempre en la vida diaria. En el curso integramos un buen equipo multidisciplinario y con compañeros que desde diversas ubicaciones de México y del extranjero cada semana se conectaban para atender y aprender. Vimos cómo cada uno se esforzó por estar en clases y prácticas, cómo hacían lo posible para conectarse, como por ejemplo tomaban las extensiones del curso al volante de una unidad pesada en carretera, o cómo se conectaban a la clase a paso apresurado bajando de una terminal aérea, o en el Uber, o en su coche, o cuidando a los niños en casa, o saliendo del trabajo, en el tráfico, o desde la comodidad de la casa o de la oficina. Durante las prácticas del alfabeto fonético internacional, interactuamos más entre nosotros y con agrado veo que muchos desarrollamos esa habilidad de retención y de codificación de palabras, frases o indicativos, pero además tuvimos la oportunidad de interactuar y convivir y también ayudarnos. Respecto a las tareas y proyectos, cada quien dentro de sus posibilidades realizamos como ejemplo reciente, mencionaré la elaboración de nuestras antenas para aplicar lo aprendido en clase, que durante dos semanas continuas tuvimos que fabricar y explicar en los videos que se nos solicitaban. Pudimos observar diferentes técnicas y métodos empleados. Había desde talleres debidamente montados con equipo y herramientas para hacerlas, hasta la brillante improvisación de un pequeño taller móvil implementado en el estivo de la cabina de un trailer para sujetar y apoyar el material y observar el proceso de transformación de un simple tubo de cobre en una antena desde el plano, la medición, el corte y la soldadura con soplete para darle forma a la famosa G-Pool. Pero eso no fue todo. Para permitir la filmación, también fijó su teléfono, su cámara de video en un espejo dentro de la... Yo supongo que fue el espejo dentro de la estructura de su misma unidad. O sea, es un ejemplo vivo del ingenio y la creatividad de un futuro radioaficionado. Ahora bien, sobre los temas de clase, si bien cada uno fue seleccionado y debidamente proporcionado para que obtuviéramos las bases de la radiovisión, hoy tenemos ya ese soporte técnico que se planeó, pero también nos mostraron el camino que debemos seguir para profundizar y complementarlo, como por ejemplo en modos digitales, los software existentes, la propagación, la normatividad, los satélites, el Charlie Whiskey, antenas, plan de bandas y otros más. Y como además de ser un pasatiempo, es un medio que podemos utilizar en situaciones extremas de apoyo a la comunidad en emergencias, en desastres y hasta para poder sobrevivir en condiciones adversas si es que se llegara a presentar. Esta aventura que emprendimos va por buen camino haciendo un inventario de todos los conocimientos recibidos y de Rafi que desarrollamos en el curso. Es muy grato poder identificar y evaluar esa diferencia del antes y el después. Invito a mis compañeros del curso a hacerse una autoevaluación de los temas que hoy ya conocemos y verán que por lo menos una buena sonrisa de satisfacción esbozaremos. Trabajamos a un ritmo muy dinámico y los frutos se reflejan como evidencia en cada uno de los videos de las tareas que se quedan ahí guardados para siempre. Considero que cada uno de nosotros hemos cubierto las expectativas originales y ya dependerá de cada quien el dar seguimiento a los trámites para obtener nuestra concesión y más importante aún sacar provecho a ese conocimiento que hoy ya tenemos. Nuestros indicativos deberán ser explotados en las bandas con todo lo que aprendimos para seguir conquistando el espectro radioeléctrico disfrutando del hobby y fomentándolo con el ejemplo. Muchas felicidades compañeros por haber concluido y por emprender este camino de sano esparcimiento y de crecimiento constante aprovechémoslo positivamente a todos los que estuvieron involucrados en este proyecto por su esfuerzo y apoyo constante y siempre estar presentes muchísimas gracias gracias a todos Salvador gracias Alfredo te agradezco mucho tus palabras felicidades Alfredo felicidades vamos a continuar vamos a continuar con nuestro amigo Pedro Pedro de Jesús Ferraez Montaño adelante amigo por favor gracias Chavita este pues yo quiero mencionar lo que Alfredo o quiero recalcar lo que Alfredo acaba de decir todo esto todo esto todo la mayoría de los compañeros que estamos aquí cuando cuando nos inscribimos jamás pensamos el alcance que iba iba a tener este curso yo en lo personal empecé en la radio así como Vero desde siendo muy niño verdad y y hace 45 años verdad y y nunca siempre pensé que iba a encontrar amigos que iba a encontrar personas que que compartieran sus conocimientos ahora lo que voy en este en México sabemos que es muy difícil que se se cumpla una idea de esta de esta con este alcance ¿sí? para empezar una persona que junte a unos amigos ¿sí? y que compartan el mismo gusto por compartir sus conocimientos su afición su gusto por soldar un tubo soldar un alambrito apoyar a a personas que quieren que quieren iniciar pero no saben cómo no saben tomar un micrófono no saben lo que ni siquiera lo que es una antena o que es un cable coaxial ¿verdad? eso es lo que yo vine a ver aquí lo que yo siempre busqué y que muchos de nuestros compañeros hemos expresado con otras palabras cortas o muy difíciles sin poder expresar ¿verdad? Alfredo lo dijo muy bien como dijo nuestro presidente fue en grande con su discurso pero yo tengo unas palabras que lo dijo las dijo el padre de la radio ¿sí? y voy a voy a redondear esas palabras las dijo hace más de 100 años ¿verdad? si ustedes recuerdan que Marconi en 1890 y tantos inició en su casa apoyado por su familia hacer experimentos sobre las ondas gercianas que en ese tiempo no le decían ondas gercianas ¿no? le decían un medio algo señales que en alguna manera las describía Hertz ¿no? y de ese pensamiento yo lo saqué ¿sí? y dijo que solo se progresa cuando se piensa que siempre se puede hacer algo más ¿verdad? y aquí yo recalgo esas palabras porque este curso este gracias a una persona que aquí lo tengo aquí enfrente y con con su interesa con su este don de gente que tiene este con su carácter como dijo Jorge llegó a cabo este curso y llegó a llegamos al final a pesar de algunas vicisitudes que se llevaron durante el curso se llevó adelante ¿sí? y yo quiero agradecer a Antonio a don Jorge aquí Alfredo a Vero ¿sí? que apoyaron todo eso a Rubén a Orlando ¿sí? este y todos los compañeros ¿no? que en algún momento sentíamos que Chavita estaba flaqueando que quería decir ya hasta aquí llegó porque no puedo más mis compañeros mis amigos nuevos radioinflacionados que los veo porque ya los siento como amigos y a mis compañeros que también para mí son mis amigos ¿ya? sobre todo eso aquí más que llegamos a aprender todas las vicisitudes todo lo que un radioinflacionado vive en su vida además llegamos a tener amigos ¿ya? y yo les quiero agradecer a todos ustedes que estemos aquí y que sigamos adelante y ojalá en nuestra vida futura nos encontremos en la radio ¿verdad? en cualquier medio de todos los medios que los radicionados tienen a su alcance ¿verdad? y si no pues ya nos veremos en en la en alguna ciudad en algún parque que nos encontremos nos vamos a saludar ¿verdad? gracias Chavita señor presidente por su apoyo Chavita este Antonio Vero de nuevo muchas gracias y estamos al escucha ok Pedro muchísimas gracias por tus palabras agradezco mucho gracias Pedro un abrazote y ánimo colega felicidades Pedro gracias Pedro hoy quiero pasar quiero pasar al siguiente punto que pues es muy importante quiero que cada uno de los instructores nos diga unas palabras para todos los alumnos quiero empezar con exredeco uno yankee yankee gol verónica morales para que podamos continuar con los instructores adelante Vero por favor buenas noches otra vez tuvo que salir este salvador enseguida regresa fue a hacer una entrega no hay problema bueno fue a revisar la antena ándale continuamos con exredeco uno foxtrot alfa sierra alejandro segura que dio este introducción a la radioafición a ver si está si no bueno continuamos vamos a continuar con exredeco uno sierra eco whisky Eduardo Espinosa que dio satélites y APRS adelante Lalo gracias por el apoyo chavita de que muchas gracias me da mucho gusto concluir un curso más junto a los colegas instructores que a lo largo de estos tres años cada sábado están compartiendo sus conocimientos en sus ramas donde destacan o están incursionando también quiero darle las gracias a ti chavita por tener la iniciativa en esta aventura tan loable satisfactoria y sobre todo a Ruth por estar a su lado controlando en medida de lo posible aquí a chavita gracias a Daram y su presidente Jorge por llevar la diligencia de esta honorable institución que ha llevado a cabo la organización junto contigo chava de todos estos cursos que se han impartido y bueno muchas gracias a todos alumnos alumnas quienes tienen el interés de incursionar en este fascinante mundo y limitado de posibilidades para desarrollar habilidades y conocimientos que no tenían idea de explorar seguramente muchas felicidades a todos los nuevos colegas que espero ya escuchar en cualquiera de las bandas o modos que tienen ahora a su disposición desde que reciban su concesión muchas felicidades gracias a todos gracias Lalo muchas gracias gracias Lalo gracias gracias mi querido Lalo un abrazote igualmente mi Jorgito abrazos hasta México ahorita que estás tan cerca y tan lejos de nosotros gracias continuamos con X-Ray Eco uno Sierra Alpha X-Ray Alcerno Pardo que dio sistema a tierra a ver si está no bueno si está o no a ver no 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 continuamos con X-Ray Eco uno Sierra Alpha Yankee Antonio Pozos que dio broadcasting señales clima espacial y propagación atmosférica ahora estás por acá Toño no bueno pues tampoco X-E-1 Delta Eco Zulu Miguel Ángel Estrada Certuche que dio Ecolink a ver si estás por acá Miguel Ángel es que no veo quiénes están ahora estoy viendo mi libro pero sí está X-Ray Eco uno Eco Charlie Rubén Navarrete saludos que dio Sota adelante Rubén señores muy buenas muy buenas noches perdón si alguno no lo reconozco porque los veo con corbata y yo así no los conocía una disculpa si desconozco por ahí uno antes que nada quiero agradecer porque ha sido para mí un honor haber participado como instructor en este curso muchísimas gracias Chava Jorge por invitarme es un honor para mí poder participar y a quienes dijeron que van terminando el curso les tengo malas noticias esto apenas empieza apenas es la puntita de todo ese aprendizaje que les va a llevar toda una vida yo estoy seguro que muchos de ustedes van a continuar por muchos y muchos y muchos y muchos años a mí me conmovió realmente ver el esfuerzo que le pusieron a las tareas me desconcertaron vamos todos los cursos le echan ganas pero este especialmente me conmovió el interés que le ponían y el estar buscando el material y el buscar la referencia estarlo documentando la verdad como instructor es es simplemente un honor este ser haber podido participar en algo no de mi parte saben que tienen aquí un amigo no soy experto en nada pero sin algo les puedo ayudar con toda confianza tienen mi número está ahí en el grupo con toda confianza me pueden hablar me pueden mandar un mensaje la verdad estoy a su disposición y en lo que yo pueda ayudar este con toda confianza lo único que les pido es que de la misma manera si ustedes encuentran alguien que necesita que le ayuden que necesita que lo orienten que necesita que lo encaminen échenle la mano ¿se me explicó? aquí esto es una cadenita así como a mí me ha tocado apoyar algunos instructores algunos alumnos a mí también me ha tocado que me ayuden algunos de esos están aquí entonces esto es una cadenita y si nosotros seguimos esa cadenita la reflexión va a ser siempre mejor día a día como se los comenté desde desde que me tocó dar la charla esto es para divertirse señores es un hobby esto es un hobby tenemos que tomándolo como un hobby tanto desde el punto de vista de la pasión que le pones a un hobby pero también como desde el punto de vista que esto no es para pelearse esto no es para enojarse no es para enemistarse con la gente hay que tomarlo tan a la ligera al momento de enemistarse con gente para que eso no pase pero hay que tomárselo bien en serio a la hora de ponerle pasión y hacer las cosas hagan pónganle pasión a todo lo que hacen diviértase mucho experimenten y pásensela muy bien aquí tienen a su amigo Exenoco Charly bravo gracias Rubén gracias gracias Rubén gracias un abrazo Rubén igual Jorjito gracias vale ok te agradezco Rubén por tus palabras bueno yo te agradezco escuchaba Oscar Charly Orlando Salinas que nos dio concursos híjole muy bueno se puso bueno adelante Orlando a ver si estás por acá Oscar Quilo Oscar Quilo perdón por eso a ver si me escuchan bien primero ahí estás ahí estás bueno me han disculpado pero es que ando haciendo unas diligencias un poco importantes y no pude estafarme a ver si sale y no sin fila aquí ando aquí ando aquí ando damas y caballeros niños y niñas muchas gracias por haber estado en este curso gracias por aguantarnos a todos a todos Rubén lo siento mucho pero ni modo te lo ganaste te puso este los felicito a todos a todos les pusieron muchas ganas está bien porque estáis una margaña este muchas ganas mucho esfuerzo mucha dedicación sobre todo el esfuerzo y la dedicación para aprender esto no se acaba hasta que se acaba y uno nunca acaba de aprender sobre todo en este pasatiempo no tengo más que agradecerles a todos por su apoyo y igual que como comentó Rubén tienen a un amigo aquí como siempre ya saben dónde encontrarme lo que se les ofrezca a todo le tiro nada le pego pero cuando menos hago el intento y si no lo busco en San Google esto ya lo aprendí del señor gobernador este es un breve recordatorio la radio o la radio es pasatiempo es compañía es amistad y cuando es requerida es ayuda y aprendizaje y servida al proyecto jóvenes felicidades siempre adelante y hasta donde la señor alcance no sé dónde leí pero me gustó adelante muchas gracias por tu confianza y aquí estamos el penteo un abrazo felicidades y esa gorra muy agradecido Orlando Salinas muchas gracias a todos ustedes de aquí andamos y hay que cambiar esa gorra Orlando vamos a continuar con Oscar Gold Charlie Antonio Morales que dio líneas de transmisión y antenas adelante Toño pues muy buenas noches a todos y a todas veo que hay muchas esposas presentes lo cual me da mucho gusto porque siempre el estar unidos es satisfactorio al agradecimiento a Jorge a Salvador por la invitación por todo el esfuerzo que se hace para que esto se lleve a cabo entonces mi agradecimiento a ambos y bueno vamos a empezar voy a sacar mi tablita para ah no es cierto se acabó la tablita si porque si no se me aburren con la tablita no más que otra cosa yo quiero recalcar las palabras de la hija al hacerle mención en que de veras es triste es triste que nosotros escuchemos en la radio pues no malas palabras pero si una mala expresión como radio aficionados si hace ratito le comentaba yo la hija y lo estuvo escuchando en que unos compañeros dicen ya le puse el huarache y no recuerdo que otras palabras de ese tipo no ni me espanto ni me da miedo pero si les hago la aclaración a todas las personas que tomaron este curso podemos encontrar de ese tipo de personas no es criticable pero para eso ustedes se prepararon y espero que efectivamente lo lleven a cabo que hablemos con propiedad en la radio bien se los dijo la hija esto es una ventana al mundo no nos damos cuenta de verdad la hija la hija dijo hablé con unas personas de la India ella fue la que las buscó las contactó y de ahí para adelante estuvieron en esos concursos o sea si es verdad que somos una ventana al mundo por eso es que yo les encargo mucho que hablemos con propiedad aun cuando encontremos personas que no lo hagan si para eso nosotros nos preparamos y nos capacitamos así que yo espero encontrarlos a todos el agradecimiento a todos ustedes porque si no hay quien escuche de que sirve que estemos hablando entonces el agradecimiento a todos ustedes y repito espero encontrarlos y estar hablando con propiedad eso sería todo este salvador de mi parte muchas gracias don Antonio la mayoría de los que estamos aquí estamos muy agradecidos con usted terminar le podemos dar las gracias espérame un tantito no es que no 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 tenme chance continuamos con extra y con uno Foxro Juliet May Francisco Martínez que le tocó también unos temas ética reglamento concesión de la direccionada mi estimado Francisco por favor adelante por favor ya se fue Francisco ahí me escuchan ahí me no a ver bueno yo lo único que tengo que agradecer la paciencia que tuvieron todos los alumnos para aventarse tantas semanas lejos de la familia y de sus actividades para poner atención a lo que todos y cada uno de los instructores decimos yo sé que es aburrido sé que es pesado tomar clase en línea es complicado para todo mundo pero la paciencia que tuvieron yo espero que sus frutos sean el que que sí tramiten su concesión que ya hicieron la peor parte créanme al decir peor ahora es la parte fue la parte fácil antes era mucho más complejo les estamos haciendo la vida mucho más sencilla ahora pero mucho más de lo que eran antes antes para empezar había que pasar examen de telegrafía o ya no entonces si ya ya es una ventaja porque se quitan un examen menos antes era examen de reglamento examen de teoría examen de telegrafía y no lo hacía ni la ARAM ni la federación lo hacía en la torre de comunicaciones y no era nada sencillo todavía tienen por delante sacar su concesión es prioritario eso antes de ponerse a hacer las antenas de poner de poder usarle el micrófono en el radio te tramiten su concesión ya es el último paso no lo dejen muchos terminan el curso y no tramitan la concesión créanme también eso no va a servir de nada todo el tiempo que nos dedicaron a los otros como instructores ustedes como alumnos capacitándose hagan lo posible hagan el último esfuerzo y saquen su concesión a partir de ahí son libres pueden hablar pueden usar el micrófono pueden hacer sotas pueden hacer iotas pueden hacer expediciones pueden hacer de equis pueden hacer todo lo que este pasatiempo ofrece ya no tengo que decirles mucho al respecto excepto eso terminen el trámite terminen el trámite terminen el trámite pues aparte de eso gracias gracias a Chava por tener también la energía de coordinar estos cursos gracias a Jorge al ARAM por todo el apoyo que ha proporcionado a todo mundo creo yo que somos muy pocos yo sigo pensando que somos muy pocos radioaficionados en México yo siento que parte de la labor de ustedes los que logren terminar con su concesión es sigan haciendo proselitismo sigan invitando gente a formar parte de la radio esto se está acabando de verdad se está acabando no no me gustaría ver que la radioafición en México se extingue pero estamos a punto de la extinción créanme que estamos a punto de la extinción así que en ustedes está que son las generaciones que vienen de abajo en ustedes está que sigue habiendo más radioaficionados y es muy cierto lo que dicen si ustedes como radioaficionados ya nadie los escucha pues entonces para qué seguimos usando el radio nadie nos escucha porque no somos gran cosa nos estamos acostumbrando a las otras tecnologías de comunicación que hay y al radio no le hacemos caso pero el radio no es solo es hablar es concursos es diplomas es activar simas es activar islas es hacer muchísimas más cosas la radioafición es una necesidad en el país lo único malo es que los radioaficionados no los hay sigan adelante termine su trámite gracias gracias a todos gracias a salvador gracias a la a la ram y muchísimas gracias a todos por la paciencia gracias a ti francisco por el tiempo gracias gracias don francisco muchas felicidades gracias don francisco gracias 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 y fíjate que tienes tienes mucha razón francisco eh yo creo que hay que reconocerle mucho a jorge que haya confiado en en chava aún ante las vicisitudes que hubo al inicio del curso este que haya confiado en chava para que chava llevara a buen término todo este curso la verdad que no me imagino que más lo podría llevar de mejor manera que chava gracias así es chava ha tenido toda la energía del mundo para hacer las cosas creo yo que es muy loable muy loable porque él coordina todo hace todo en fin nosotros nada más damos nuestros temas pero chava le tocan todas las horas de todos los sábados y la verdad yo no lo haría si es se necesita mucha más paciencia de la que tengo a mi edad no cualquiera de la que todos tenemos créeme juntos ok la presión en el azúcar déjame continuar déjame continuar por favor continúo con el instructor ex rey con uno yankee delta miguel ángel valdivieso a ver si está nos dio modos digitales a ver si está no está bueno pues continúo con ex rey con uno alfa yankee que si está ismael martínez que nos dio expediciones y cw adelante ismael buenas noches muy buenas noches salvador gusto saludarte igualmente a todos los alumnos e instructores que se encuentran aquí como así como las esposas también de algunos instructores como operadores muy bien acá también cerca tengo la mía pues de antemano salvador te agradezco por la confianza que tuviste hasta la invitarme por tercera vez al tercer curso de la raro me siento honrado pues porque tuviste esa plena confianza en mí y pues yo te no no tiene por qué fallarte bueno de antemano les digo que pues los temas que yo di el de expediciones es una es una de las cosas muy interesantes que hay en la radioefición que no todos tenemos la oportunidad o tienen la oportunidad de estar en una isla transmitiendo y qué bueno que algún día algunos de los aspirantes que pronto serán reaficionados logren también tener ese gusto de estar transmitiendo de una isla que es muy diferente a estar en la casa de uno mucho muy diferente las condiciones ambientales el clima todo lo que uno se pierde en la tierra puede decir algo bueno y el otro tema que les di que fue el de telegrafía también que hoy tuve el gusto de conocer en persona a uno de mis alumnos Marco Antonio Ayala que estuvo que está estuvo en el evento que se está desarrollando el día de hoy el cual Jorge y yo nos dimos el tiempo de zafarnos un poquito para estar con ustedes ahí me di el gusto de saludar a Marco Antonio Ayala y también estuvo Ileana X-Ray con un tango uniform X-Ray así como Salvador digo este Alejandro Alejandro también estuvo y su hijo aunque ya los conocían a los dos pero me dio gusto de saludarlos pues de antemano a todos los aspirantes y alumnos de este tercer curso como dijo Francisco les deseo que logren y tramiten su concesión que es lo más importante para que puedan obtener sus indicativos qué gran oportunidad tuvieron ustedes que ojalá Salvador así todos los que tenemos más de 20 años en la radioafición no hubiéramos tenido esta oportunidad que se les está dando de que hayan tenido el curso porque antes teníamos que ser autodidacta no sabíamos cómo hacernos radioaficionados yo empecé de oyente Sierra Whisky Lima primero después entré a la banda civil un tiempo y después andaba buscando desesperado cómo ser radioaficionado porque miraba de onda corta una vez le movía el BFO y escuché que están hablando colegas bueno radioaficionados porque no los entendía por las claves y estuve buscando hasta que por fin en Colima en una feria ahí encontré a uno de los decanos de la radio que es Pepe Levy la XC1 y ahí tenía un stand y así fue como ellos me explicaron le dije a mi señora esta es la vuelta nomás unos 10 minutos voy a platicar esos 10 minutos se convirtieron en una hora y media pero así fue o sea este hobby de la radio es muy interesante y no tiene por qué haber pleitos ni hacerse división ni nada de eso o sea lo que la radio nos une en realidad es la radio la que nos une porque hacemos amistad hacemos mucha compañerismo y nos divertimos bastante con nuestros equipos por ser un hobby pues sí tiene preferencia la familia y después la radio aunque dicen que pues si el trabajo te interrumpe la radio deja el trabajo pero esto esto es un hobby bueno muchachos jóvenes y no jóvenes también pues ojalá logren su su meta obtener la la concesión ah también aquí ya vi al otro de los alumnos que es que di un curso de telegrafía a través de de sello y ya vi al Alfredo también muy buen estudiante bueno les deseo éxito a todos ustedes y espero encontrarlos en las bandas 73 mucho gusto de conocerlos por lo menos algunos a través de este de este video y espero algún día encontrármelos felicidades a todos ustedes es todo que Dios los bendiga gracias 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 muchas gracias y gracias ok quiero continuar con ex rey con dos papa charly heriberto lozano a ver si está que nos dio seguridad en la estación de radio a ver si se hizo presente no creo no está verdad no continúo con ricardo lares ex rey eco uno romeo eco que nos dio comunicaciones en caso de desastres también a ver si está por acá ricardo tampoco pudo y por último ex rey eco uno bravo romeo x rey jonathan rembrandt de plano me dijo que no podía winlink no nos dio el winlink pero no podía pero bueno me gustaría comentar lo siguiente en primera en primer lugar quiero agradecer al señor presidente de aram jorge vega ex rey con dos lima víctor mike por su apoyo incondicional para la realización de este curso ya que la asociación avalaría a los alumnos con la constancia para que puedan hacer su trámite ante y efe muchas gracias por tu apoyo en estos tres cursos querido amigo a x ex rey eco uno yankee yankee gol verónica morales hidalgo con su tema experiencias dentro de la radiación mi estimada amiga mi agradecimiento por enseñarnos en estos tres cursos no solo que los varones podemos hacer radio aficionados sino también que las damas son parte importante en esta gran familia por apoyar a tu papi nuestro estimado ex rey eco uno Oscar gol charly Antonio Morales tonito como le llamamos de cariño eso mi querida amiga tiene un doble mérito nuevamente muchísimas gracias gracias por tu apoyo en estos tres cursos a ex rey eco uno Fox Trot Alfa Sierra Alejandro Segura con su tema introducción a la radioafición mi estimado amigo gracias por tu tiempo en estos tres cursos por contagiarnos tu pasión y muy amplia experiencia en la radioafición hacer que los alumnos se sientan se interesen en este gran hobby y por demostrarnos que está no está limitada sino que este hobby con mucha con muy interesante este vertientes hay muchísimas posibilidades y no solo para pasar el rato sino que además con el paso del tiempo echándole ganas puedes tener una muy buena estación de radio muchísimas gracias por tu apoyo en estos tres cursos a extraeco uno Sierra Eco Whisky Eduardo Espinosa con el tema de satélites APRS mi estimado amigo agradezco tu apoyo incondicional porque nos enseñaste a hacer comunicados con satélite y APRS siempre preparar tus siempre preparando tus temas con información súper interesante también te agradezco porque siempre apoyándome con tu experiencia y conocimientos después de clases por dar respuesta a la gran cantidad de preguntas que hacen los alumnos e inclusive quedándote hasta que se terminara la conferencia pasados medianoche más de medianoche muchísimas gracias por tu apoyo en estos tres cursos X-Ray Eco Uno Sierra Alpha X-Ray Anselmo Pargo con su tema Sistema Tierra estimado amigo gracias por tu apoyo a pesar de del cansancio después de de la jornada de trabajo contamos con tu apoyo en este gran proyecto por dar tu tema compartirnos como como tener una buena tierra física en nuestro cuarto de radio y apoyarme incondicionalmente muchísimas gracias gracias por tu apoyo en estos tres cursos a X-Ray Eco Uno Sierra Alpha Yankee Antonio Pozos con su tema Broadcasting señales clima espacial propagación atmosférica estimado amigo de igual manera mi agradecimiento por todo el apoyo en el curso y en estos tres cursos por compartirnos un mundo desconocido por muchos por el buen aprovechamiento de las condiciones atmosféricas y aprovechar las bandas y aprender de SDR escuchar escuchar y escuchar muchas gracias por tu apoyo en estos tres cursos a X-Ray Eco Uno Delta Eco Zulu Miguel Ángel Estrada Sertuche con su tema Ecolin amigo muchas gracias por tu tiempo y hacer que los alumnos aprovechen de las bondades que nos ofrece Ecolin y tener la paciencia de enseñar a los alumnos muchas gracias por estos tres cursos que has participado X-E-3 X-E-1 Eco Charlie Rubén Navarrete con su tema Sota Iota Parques etcétera gracias amigote por enseñarnos tu gran pasión deportiva y paciencia por contestar muchas preguntas generales dentro de tu tema quedándote mucho tiempo después de clases mi admiración para ti muchísimas gracias por tu apoyo en estos tres cursos X-Rei Eco 2 Oscar Quilo Orlando Salinas con su tema concursos amigote gracias por enseñar con gran pasión por los concursos y estar practicando con los alumnos en sello donde se organizó un concurso donde los alumnos participaron como operadores del concurso dándoles oportunidad de experimentar y adquirir práctica muchísimas gracias por tu apoyo en estos tres cursos X-1 Oscar Gold Charly Antonio Morales Camacho Toñito con tus temas línea de transmisión y antenas mi estimado amigo a pesar de las duras circunstancias toda mi admiración gran respeto para ti y gracias por enseñarnos con peras y manzanas el poder correctamente ponernos correctamente nuestras antenas y cable coaxiana comprendo compartiéndonos con nosotros la capacitancia reactancia etcétera déjame comentarte mi estimado amigo que tu tema jamás será aburrido como dices al contrario es muy emocionante ver la lluvia de preguntas que todos hacen gracias por tener paciencia de enseñar y ver el crecimiento de los alumnos por último muchas gracias por apoyarnos en estos dos cursos a mi estimado X-1 Fox Francisco Martínez con su tema ética reglamento y concesión de radio aficionado amigo mío tuviste gran responsabilidad de enseñarles a los alumnos para que entendieran que al ser radio aficionado no solo se puede hablar por hablar sino también adquieres compromisos al tener que regirse por las leyes en México por ser un buen radio aficionado por tener gran paciencia para explicar el llenado y trámite de concesión para que esto no sea trase mi agradecimiento para ti amigo por estos tres cursos que has estado conmigo xc1 yankee delta miguel ángel valdivieso con tu tema modos digitales amigo muchísimas gracias por enseñarnos esos ruidos extraños que hay donde podemos comunicarnos con los demás radioaficionados y apoyar en este proyecto para hacer que los alumnos tengan gran pasión por los modos digitales mi agradecimiento por tu gran apoyo en estos tres cursos xc1 alfa yankee ismael martínez con su tema expediciones y cw mi estimado amigo gran trayectoria como expedicionista gran experiencia en cw digna de admirarse gracias por enseñarnos que no es fácil pero tampoco imposible estar en una isla haciendo comunicados a todo el mundo esperamos que estas tres generaciones se animen a imitar lo que haces mi agradecimiento por estos tres cursos xrayeco1 gold november unión alex alejandro y xrayeco1 tango unión extra y liana quienes en este curso no no les fue posible participar pero apoyaron en los dos cursos anteriores mi agradecimiento por su apoyo en este gran proyecto a xrayeco2 papa charlie heriberto lozano con su tema seguridad en la estación amigo muchas gracias por enseñarnos que la seguridad en casa y nuestro cuarto de radio es esencial para no hacer averías y comprender todo lo que tenemos mal reconocer que no solo es poner una estación de radio mi agradecimiento por tu gran apoyo en estos tres cursos y espero pronto poder estrechar tu mano posterior personalmente mi estimado amigo xrayeco1 romeo eco ricardo lares con su tema comunicaciones en caso de desastre que tiene quien tiene una gran trayectoria en la red nacional de emergencia en la federación mexicana de radioexperimentadores gracias por aceptar y apoyar en este gran proyecto y compartir tus conocimientos experiencias acerca de la responsabilidad que tenemos en caso de un desastre y la manera que tenemos que apoyar a la ciudadanía en el área de comunicaciones mi agradecimiento y apoyo en estos dos cursos y por último xrayeco1 bravo r xray yonatan rembra con su tema wing link amigo de gran trayectoria como radioaficionado en wing link dentro de la federación mexicana de radioexperimentadores nos enseñó cómo mandar correos electrónicos por hf sin necesidad de internet donde podemos usar en caso de desastre entre otras cosas mi agradecimiento por el apoyo en estos dos cursos espero estrechar también tu mano algún día por último pero menos importante pero quiero agradecer al grupo de apoyo a xc1 quebec yankee alfa arturo a xrayeco1 charlie november alfa carlos a xrayeco oscar november india oniver jorge alvarado y mi agradecimiento y mi reconocimiento especial a candy hornelas menande menende méndez y a su amiga doctora angelina betzabe muñoz por su apoyo y tiempo y dedicación en las diferentes actividades y prácticas del curso de este curso a todos los ex alumnos del primero segundo generación graduados de este curso y para terminar quisiera comentarles a cada uno de ustedes que sin su participación pues no se no se llevaría a cabo todo esto ya sin sin ustedes no tendría la satisfacción para terminar quisiera comentarles que todos ustedes participaron que participaron en este curso fue muy valiosa agradezco a las damas esposas novias e hijas etcétera por todo el apoyo que les dieron a su pareja para estar en este curso no por salir y no poder salir de casa para estar preparándose en este curso con este con esto demostramos que nuestro curso es el mejor de la historia en nuestro país a nivel nacional e internacional ya que salen salen mejor capacitados para ejercer la radioafición de manera eficaz y así puedan disfrutar de este bello hobby que es la radioafición mi estimado mi estimado presidente Jorge Vega misión cumplida espero que la siguiente mesa directiva de la asociación de continuidad continuidad y siga ofreciendo este curso para tener más radioaficionados preparados en México muchísimas gracias buenas noches se despide extra de eco uno y unifón cierra gol salvador guzmán siete tres buenas noches a todos